La plaza central de Montero La policía comenzó a correr de forma desfavorida en busca de escapar de estos delincuentes, quienes ya habían cometido el robo de carteras y celulares a algunas personas. Al pedido de auxilio, la policía llegó de emergencia hasta el lugar, logrando el arresto de uno de los presuntos atracadores a mano armada, quien fue llevado a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen para su investigación. Tienes que preparar tu as de tu desinfectador, hermano.